La gente quiere reggae, quiere reggae Voy a darle gusto a my nigga La gente quiere reggae, reggae Es que lo tenga, que lo seque y que lo pegue Voy a demostrarle a este novato Como se improvisa una canción sobre los platos La ris me cae bien pero hoy te mato Porque tu flow de ahorita fue tan barro Mira el mío en este confío Pa' que tú entiendas que me quito ya la túnica Quieres aprender de teatro, soy tu maestro Y de paso te encimo unas clases de música ando en reggae Pa' que entiendan cómo da Con toda la palma la gente sabe que hasta cuando ya está acá Obvio sí, pa' que veas que yo voy sin enojos Me saca la lengua, yo te saco los ojos Te saco el corazón Lo meto, lo saco, lo meto, te escupo y sin respeto Voy a hacer un reggae para el ghetto Y gano como asesino Pacheco 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 La gente sabe que le aporto a la cultura Para la cultura Rastafari